Este es un día muy especial para el crédito de agrícola de habitación. Estamos incorporando 15 nuevas camionetas 4x4 de la marca Chevrolet S10. Con todo el equipamiento necesario para dar cumplimiento a la misión funcional que es brindar servicios financieros preferentemente al sector productivo rural y promover la asistencia técnica y de organización a través de alianzas con el sector público y privado. Estas camionetas, como dije, van a permitir facilitar ese contacto con los futuros clientes y los clientes actuales. Gracias por ver el video.